Zapotla Zapotla avanzó con facilidad en el torneo de veteranos campeones del llano, tras imponerse 4-0 a unionesse, donde lo disputaron el deportivo Lázaro Cárdenas. El rival por algunos lapsos fabricó opciones de gol, pero no las suficientes para vencer a Zapotla. Los rojos accedieron sin contratiempos a la siguiente etapa. ¡Gracias!